El próximo 4 de agosto, sobre todas las plataformas digitales, no estudien mejor. El próximo 4 de agosto, sobre todas las plataformas digitales, no estudien mejor. El próximo 4 de agosto, sobre todas las plataformas digitales, no estudien mejor. El próximo 4 de agosto, sobre todas las plataformas digitales, no estudien mejor. El próximo 4 de agosto, sobre todas las plataformas digitales, no estudien mejor. El próximo 4 de agosto, sobre todas las plataformas digitales, no estudien mejor. El próximo 4 de agosto, sobre todas las plataformas digitales, no estudien mejor. El próximo 4 de agosto, sobre todas las plataformas digitales, no estudien mejor. Otro 5 de agosto, en el bajo, en el bajo, en el bajo. Gracias.